Al punto, noticias, seguridad ciudadana. Y yo lo tengo... Digo, Digo, Digo. Hola, dime, dime. Yo no veo... ¿Cuánto le haces? Esas orejas han perdido mi encampé. Temáticamente, muy bien, lo encontramos y las aderas se posicionaron ahí. Ha pasado un tiempo. Entonces, la primera vez que quisimos evacuarlo, no pudimos hacerlo. ¿A quién puso conocimiento? Nos faltó poniéndolo con el conocimiento a la policía, ¿no? O al incidente, no, acá también. Un riesgo, un peligro para la población. Un peligro para la población, porque puede hasta inclusive causar la muerte si hay picaduras con gran cantidad de una persona. Inclusive a los animalitos, ¿no? Se tiene en cuenta eso. Por eso es que estamos cerrados el pase. Esa es una medida que estamos tomando hasta que venga la policía y coloque. Al punto. Noticias.